Este es el teléfono del que más se está hablando este año 2024. ¿Cuáles son las razones? Calidad, precio, cámara y sobre todo un modo retrato que está fuera de serie. Te presento al Honor 200, el teléfono más vendido hasta ahorita de la marca Honor. Hay un lugar en mi corazón para este teléfono, bueno para la marca en general. La verdad que sí me gusta y voy a hacerles un unboxing express. Primero abro la caja, sigan viendo. Luego saco el teléfono, solo miren qué belleza, sigan viendo. Miren tiene tres cámaras. Solo miren estos acabados de la parte trasera, está bastante bonito. La verdad que me gusta. Y ahora vamos a ver qué es lo que incluye. El case. Caja. El cargador de 100 watts. Aquí dice Honor Super Charge. Obviamente no puede faltar el cable. Ah, huele a nuevo. Pero volviendo al tema. Aquí está el Honor 200. Es el teléfono del que todo mundo habla. Es un teléfono bastante delgado, con una excelente batería. Nada más y nada menos que de 5,000 miliamperios. Las cámaras son de 50 megapíxeles y la frontal es de 32 megapíxeles. Tiene bocinas estéreos. O sea, suena aquí y suena aquí. Así que voy a mostrarles más acerca de este teléfono. Así que sale video. Está el teléfono. Tiene una pantalla OLED de alta resolución. Por supuesto, 120 hercios de tasa de refresco. Así que pues, voy a enseñarles una prueba de las cámaras. Tenemos triple sensor. Pero un cubre de 64 megapíxeles. Y los otros dos son uno de 48 y uno de 50. Así que corrigiendo lo anterior. Voy a abrir la cámara. Solo vean esto, ¿eh? Desactivamos el flash. Aquí está brillante. Natural. Ay, perdón. Es vibrante. Y auténtico. A mí me gusta tenerlo. Bueno, así se ve bastante bien. Voy a tomar la foto. Pero antes de eso, siempre hay que asegurarse. Siempre, siempre. De que tengan la marca de agua. Eso es lo importante. Voy a hacer un par de fotos aquí. Vean el resultado. Una alta resolución, a decir verdad. ¿Qué es lo que quieren ver ustedes? Esto, ¿eh? El modo retrato. Hard con clásico. Hard con color. Y Hard core vibrante. Aquí podemos poner el modo bokeh. Vamos a ver en el apartado de video. Tenemos. Si es con pantalla completa. No, apagar la IA para que te dejes grabar. Ah, hey, Roger Asensio es un crack. 60 cuadros por segundo con la IA apagada. A ver, si encendemos la inteligencia artificial, se le quita. Con la cámara frontal. Bueno, aquí está mi amigo y colega Roger Asensio. Hola, gente. De este canal de Splashback. Y como pueden ver, podemos grabar a 60 cuadros por segundo. A 4K ya no se puede. Pero si lo ponemos aquí en 1080, por supuesto que se puede. Si quieres hacer tus videos con la cámara de selfie, tus videos para TikTok, bailando y todo eso, más en esta fiesta navideña, te recomiendo comprar este teléfono Honor 200. Ay, esta estrella de Londres saludando. Ay, estrellita de Londres. Así que pues voy a hacerle un par de pruebas. Pero esto no es todo. Veamos el software del teléfono. Permítanme. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí. Acerca del teléfono. Tiene Android 14, Honor 200. Tiene el Snapdragon 7 generación 3. 12 GB de RAM y 256 GB internos. Me gusta que esta pantalla es de 120 Hz. Se siente... Se siente bastante bien. Aquí está. El diseño del teléfono. Voy a tomar varias fotos y se las voy a juntar a ustedes. Y por supuesto, no puede faltar el modo retrato. Así que... ¡Sale video! ¡Sale video! ¡Sale video! ¡Sale video! Bueno, esta es una prueba de video doble con este teléfono. Con el Honor Magix 200. Perdón, Honor 200. No es de la línea Magix, pero... Puedo cambiar aquí el lente, ve. Allá está Roger Ascensio de Splashby. Aquí podemos cambiar al 5X, ve. Yo digo que sale video. Yo digo que sale video. Lo que voy a dar. Y lo digo. Me lo digo. maker. Y.